¡Casha, Mimi! ¿Seréis capaces de superar el re... ¡Ah! Da igual, seguro que no lo superáis ¿Perdona? Yo soy la perrita que ha superado un montón de retos como la pared invisible, un pasillo lleno de agua, la barrera de papel higiénico... Y... yo... y yo... yo... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Nada, Mimi! ¡Eres muy pequeña para este tipo de retos! ¿Estáis seguras? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué os parece? Dash y Mimi tendrán que escapar de todas estas habitaciones atravesando las diferentes paredes Si superan las tres habitaciones indestructibles conseguirán este adorable premio ¿Serán capaces de superar el reto? ¡Sí! ¡Pues comenzamos! ¡Vamos, chicas! ¡Pasar! ¿Pero esto qué es, Sasha? ¿Esto de aquí? Pues esto, Mimi, por lo que estoy observando, es otro reto de Sergio ¿Y hay que pasar por aquí? Pues yo paso No sé, por aquí arriba no podemos pasar seguro ¡Ven, chicas! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Madre mía! ¡Mirada a mi hermana mayor! ¡Sabe andar como las personas! ¡Aquí me pisa! ¡Mimi! ¡Ayúdame a empujar esto! ¡Ay, que no puedo! ¡Uy, uy, uy, qué dura está esta pared de corzón! ¡Ánimo, Basha! ¡Muy bien! ¡Casi lo tienes! ¡Ahí! ¡La verdad! ¡Ah! ¡Que me quedo atascada! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Me he quedado atrapada! ¡Se ha quedado atascada! ¡Qué culito más bonito, Basha! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Yo no paso! ¡Estoy cansada! ¡Venga, Mimi! ¡Que nos quedan dos cajas indestructibles más! ¡Que no, que no! ¡Que no paso! ¿Y si te doy una chuche? ¡¿Qué paso, qué paso, qué paso?! ¡¿Qué paso?! ¡Oye! ¡Yo también quiero una chuche! ¡Que sí, que sí! ¡Chuche para las dos! ¡Dalsa! ¡Ahora hay que pasar por aquí! ¡Sí, Mimi! ¡Y estaría bien que me ayudaras! ¿Yo? ¡No! ¡Pues cómo puedo estar muy grande y no paso! ¡Me da igual! ¡Pues pasaré yo sola! ¡Vaya golpes! ¡Vaya golpes! ¡Estoy viendo el premio, Mimi! ¡Yo lo quiero ver, Basha! ¡Por aquí, Mimi! ¡Por aquí, Mimi! ¡Por aquí, Mimi! ¡Oh, muy bien! ¡Que salgo! ¡Ah! ¡Qué taza! ¡Muy bien! ¡Te taza! ¡Vamos, chicas! ¡A que no me atrapáis! ¡A que no me atrapáis! ¡Venga, que os tiro un juguete! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡A que se me escapa! ¡Qué pesadita es Mimi! ¡Ahora me escondo aquí! ¡Y la zanahoria será toda para mí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Anda, la zanahoria! ¡No, no, 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 no! ¡Chicas! ¡Ese de ahí es Santa Claus! ¡Y está dejando un regalo en el suelo! ¡Seguro que es para nosotras! ¡Vamos a por él! ¡Un momento! ¡Esto me huele mal! Para poder llegar a ese regalo de Navidad, tendremos que pasar por todas estas capas indestructibles. Cada capa de un material especial. Me imagino que quien supere antes estas capas, será quien se lleve el regalo. ¿Y cuál es el problema, Gasha? ¡Eso! ¡Yo ya estoy inspeccionando! ¡La última es una ratita! No sé. Cuando hay un reto de por medio, suele ser cosa de Sergio. Parece que hay algo invisible que no nos deja pasar. ¡Es verdad! A ver, pues sí. No sé qué pasa que no se puede pasar. ¿Y por esta? No. ¿Y por aquí arriba? No. Chicas, creo que estamos... ¡Arofarras! No, no. No seas curiosa. Que la curiosidad... ¡Mato al gato! ¡Eso, eso! Reiros, que yo estoy a punto de conseguir pasar... ...el conseguir al super regalo. ¡No! ¡El regalo es para mí! ¡Tengo que pasar! ¡Tengo que pasar! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no quepo! ¡Lo logré! ¡Corre, Gasha! ¡Que se nos adelanta Mimi! ¡Ay! ¡Yo no quepo por ese hueco! ¡Por favor! ¡Hazlo más grande! ¡Hazlo tú! ¡Eso! ¡Pues me voy! ¡Estas puertas son de metal! ¡¿Cómo vamos a destruirlas?! ¡Yo me encargo! ¡Toma golpe! ¡Parece que he abierto un pequeño agujero... ...por el que podemos pasar Mimi! ¡Ay! ¡Ya he pasado Mimi! ¡El regalo será para mí! ¡Y una caca! ¡El regalo será para mí! ¡Oh, no! ¡Las pequeñajas me están pillando delantera! ¡Esperad que voy! ¡Pero que viene la loca de Basha! ¡Apartad! ¡Ya ha llegado la ganadora de este reto! ¡Vamos! ¡Ahora salto por aquí! ¡O por aquí! ¡Ese juguete tiene que ser mío! ¡No dejaré que me ganen! ¿Oye? ¿Y Mimi y Nuno? ¿Qué hacen? ¡Vamos Mimi! ¡Solo nos falta esta puerta y ganamos! ¡Sí! ¡Somos las mejores en este juego! Estas bebés no se enteran de nada. ¿Quién ganará el reto de Navidad? ¡La ganadora es Mimi! ¡Oye, Dasha! ¿Qué he ganado yo? ¡Claro! Te estoy abriendo el regalo. Tranquila. ¡Dale! ¡Muchas gracias, Dasha! ¡Y mi regalo! ¿Dasha te ha robado el regalo? ¡Pues yo se lo robaré a ella! ¡Ciérdame! ¡Al final me he salido con la mía! ¡El regalo para mi sola! ¡Gracias por abrirme el regalo! ¡Este regalo está vacío! ¡Ahora el juguete es mío! ¡Un momento! ¡Pero si este juguete es viejo! ¡Me lo trajo Santa hace cuatro años! ¡En serio! ¡Pues ya no lo quiero! ¡Los perros sois muy raros! ¡Yo estoy tan feliz con mi cojín! ¡No necesito juguetes! ¡Qué fácil ha sido engañarlas para que hicieran el reto! ¡Uy! ¡Me ha parecido ver al supuesto Santa Claus! ¡Voy a comprobarlo! ¡Lo sabía! ¡Sabía que detrás de todo esto estabas tú, papi! ¡Esto, Dasha, no es lo que parece! ¡Sí, claro! ¡Alguien sabe dónde está el juguete! ¡Oh, no! ¡Sí me descubren maloquitos! ¡No! ¡Yo no sé nada! ¡Al final el juguete es para mí! Un comedero lleno de pollo Tres animales hambrientos ¡Ese pollo tiene que ser mío! ¡De eso nada, monada! ¡Esa comidita será mía! ¡Seguid soñando, perritas! ¡El pollo será para la cacita! ¡Allá voy! ¡Este pollo me lo esco brujo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya se está inspirando en la pobre comida! ¡Pues se acabó! ¡Os encerraré en estas puertas indestructibles! ¡La que salga primero se podrá comer el premio! ¿Estáis preparados? ¡Pues comenzar! ¡Interesante! ¡Escapar de estas puertas va a ser muy divertido! ¡Pedro! ¿Cómo vamos a escapar? ¡Lo veo muy difícil! ¡Pues yo creo que nos salimos de aquí en dos semanas! ¡Pues yo ya he salido! ¿Cómo? ¡Es verdad! ¡Nunu ya ha salido de su puerta! ¡Pues ha sido súper fácil! ¡Mi puerta era la más sencilla! ¡Ayúdame a escapar, Nunu! ¡Eh, no! ¡Voy a ayudar a Mimi primero! ¡No, Nunu, el material de mi puerta es indestructible! ¡Tanquilo, hermanito perruna! ¡Con mis gorros abriré un agujero para que puedas pasar! ¡Ay! ¡Qué duro está! ¡Pero ayúdame a mí primero! ¡No, no, no, no! ¡Qué me ha pasado! ¡Que estoy trabajando! ¡Vale, vale! ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, sí! ¡Muy, mi va! ¡Pasa por el agujero que ha abierto! ¡Corre antes de que se cierre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué no, papu! ¡Ah! ¡Qué me da miedo! ¿Pero qué haces, tontita? ¡Si ya estabas fuera! Lo siento, Nunu, pero es que me da mucho miedo. ¡Qué es el que te voy a meter yo como te pillé! ¡Después del esfuerzo que he hecho! Nunu, aparta que así Mimi no va a salir nunca. ¿Ya ha salido la loca? ¡La logré, papi! ¡Muy bien, Mimi! ¡Oye, que aún falto yo! ¡Pero, Dasha, sal por este agujero que tienes aquí! ¡Que no lo ves! ¡Este agujero es pequeño, Nunu! ¡Dasha, creo que he encontrado una salida! ¡Esto va, Mimi! ¡Corre! ¡Haz fuerza conmigo! ¡Ahí está, muy duro! ¡Ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos las mejores! ¡Sobre todo yo y mis garras! ¡A traer! ¡Este gallano! ¡Tendréis que superar una puerta más! ¡Papi, te odiamos! ¡Sí, un poco sí! ¡Pues a mí estas cosas me encantan! ¡Venga, chicas! ¡Esta vez todas juntas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wey! ¡Qué tiempo de la paz haciéndole retos a las pequeñatas! Bueno, me voy a descansar un poco Bueno, supongo que me la merezco ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Sí! Gracias.